De donde yo vengo, cuando uno viaja en carretera, lo primero que se ve a la distancia cuando te estás acercando a un pueblo pequeño es la cruz de su parroquia principal. Aquí, como en muchos lugares de México, hay dos cosas muy importantes, la familia y la religión. Yo soy Eder Díaz y yo soy el creador y productor del podcast de Pueblo Católico y Gay. Yo nací aquí en Encarnación de Díaz, Jalisco, un 2 de septiembre de 1985. Desde mis primeros recuerdos, yo ya sabía que había algo diferente en mí. Yo de alguna manera ya sabía que era gay. Y desde ese momento empecé a rezar y a pedirle a Dios que me cambiara, porque yo no quería ser gay. Yo salí del clóset más o menos cuando tuve 21 años y desde el primer día, tanto mi papá como mi mamá y mis hermanos, todos me aceptaron incondicionalmente. De donde yo vengo, el hombre nace generalmente para casarse con una mujer y viceversa. Y el que dirán pesa muchísimo. En estos hogares es muy difícil hablar de cualquier tema que no quepa dentro de la doctrina de la iglesia, como el divorcio, tener un hijo fuera del matrimonio y obviamente ser gay. Entonces, aceptarse a uno mismo creciendo con la religión y con las tradiciones de un pueblo pequeño dura mucho tiempo. A veces dura toda una vida. Y lo que yo quiero lograr con este podcast es facilitar esas pláticas y lograr que padres conozcan a sus hijos y que hijos tengan la confianza de hablar con sus padres. Más que nada, lo que yo quiero es que ya no existan personas que tengan la necesidad de vivir toda una vida en silencio. Ya cuando dije, dije, mami, me gustan los hombres y no es algo que me da vergüenza. Es algo que yo he luchado desde pequeño. Yo he orado por más de 20 años y obviamente Dios no me ha cambiado. Yo aún creo que Dios me ama. Yo aún creo que Dios me ama infinitamente sin condiciones. Y mi mamá me dijo, sí, mi hijo, yo también te quiero. Obviamente me dijo de la palabra, me dijo, sabes lo que nosotros creemos. Lo que la Biblia dice de los hombres que se conectan con los hombres y de lo otro. Y dije, sí, mamá, yo sé, yo sé, I know, yo sé. Yo he sido el que he tenido que combatir eso dentro de mí por más de 20 años. Yo más que todo sé. Llegué a un punto donde cuando ya tenía como 10, 11 años, que reconocí lo que sentía. Que dije, sabes qué, a mí me gustan las niñas. Pero pues imagínate estar en un colegio donde te hacen rezar cuando llegas a la escuela. Cuando se termina el recreo y una vez a la semana te tienes que ir a la capilla a rezar. Yo sabía que lo que yo sentía estaba mal. Y yo desde niña iba y me hincaba en la capilla. Y le pedí a Dios que me cambiara. Que me quitara eso porque no estaba bien. Porque no quería ser rechazada. Odiaba educación física, odiaba cambiarme en los lockers, odiaba todo eso. Lo odiaba con una pasión porque, no sé, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. Me daba miedo de que algún chavito me viera como mirándolo. Y fue ahí donde en realidad yo dije, me gustan los chavos. Cuando tú te descubriste, yo pensé en la violencia que existe en el mundo hacia esas personas. Y yo pensé en lo difícil que es para esas personas sobrevivir sin traumas. Entonces, en ese momento yo, pues te quise más. Porque dije, yo lo defiendo. Y yo lo defiendo.